Yo admito que solía ser muy mala. No bromeaban al decir que bruja soy. Pero ahora encontrarás que mi camino enmendé. Que firmemente arrepentida estoy. ¿No? Sí. Porre, forre, tuna, yo conozco algo de magia. Un talento que yo siempre poseí. Y últimamente no te rías. Lo uso en favor de miserables que sufren depresión patética. Pobres almas en desgracia que sufren necesidad. Esta quiere ser delgada y esta quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Yo lo hice. Ay, pobres almas en desgracia. Tan tristes, tan solas. Vienen rogando a mi caldera, implorando mis hechizos. ¿Quién les ayudó? Lo hice yo. Un par de veces ha pasado que el precio no han pagado. Y tuve que sus cuerpos disolver. Todos se han quejado. Pero una santa me han llamado. Estas pobres almas en desgracia. Ariel, pobre alma en desgracia. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Piensa ya. No me queda mucho tiempo. Ocupada voy a estar. Solamente es tu voz. Ay, pobre alma en desgracia. ¿Qué haré? Por ti. Si tú quieres ser feliz, entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir. No dudes más y piensa ya. Qué sencillo, porque tonta es. Muy pronto sacaré a esta pobre alma Aquí. Magia de bruja yo comienzo a convocar. Hechizos marinos que larga incisden acudan a mí. ¡Canta ya! ¡Más fuerte! ¡Todos en cubierta! ¡Abandonen la nave! ¡Abandonen la nave! ¡Síganme! 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 Rompiste las reglas Fuiste al mundo de la superficie Un hombre se ahogaba, tenía que salvarle la vida Esta obsesión con los humanos tiene que acabar Solo quiero conocer más sobre ellos ¡Ariel! ¡No! Pobre niña Puedo ayudarte Si quieres vivir en ese mundo, entonces debes convertirte en humana también ¿De verdad es posible? Para eso vivo Hay algo en ti que se ve diferente No sé exactamente qué sea ¡Tiene piernas, segatona! Será Pero yo debo aquí regresar Siento que sí Puedo formar Pantajar ¡Eres un humano! Y tú vienes del mar Eso no nos convierte en enemigos ¡Gracias! ¡Ariel! ¡Ariel! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Ariel! 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 Gracias.